Hay que hacerle de algodón a los boladitos Ahí le dieron la miel para que le digan Ahí cae más plátanos Oveja es... Ah, oveja 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 Creo que es única No se pierde por ahí Oveja 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 No, así es mejor La grisela siempre la ha perseguido la mierda Si, la suerte, la buena suerte O sea, hay gente que viene a andar Que vaya con agua rosa Que sabe que le gusta la mierda Ah, no, quizá Pero... ¿Qué pasa? Lo que pasa es que todo es medicina, comida, todo La miel... No, es que la miel cualquier persona la puede perseguir Pero más las avispas Las avispas lo perciben más a uno No se pierde 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 Hasta fresquitos No, no se pierde Pero como se llama El mal Como se llama Olor Ahorita yo ya le dije a ella Cuando le dije a ella Que le Cuando hay un poquito Ya van a estar pensando No se pierde Cuando no estas hinchada Si ¿Sabes que? Para todos Le echa limón Y se echa Para los doctores no es bueno, para ellos solo lo que dan, lo malo. Antibióticos, todo. Como ustedes pueden ver con los ojos y oír con las orejas, tenemos aquí al diablo con huevos. La gente va a decir que es eso que van a comer estos indios, si somos indios, pero lo que vamos a comer son platos, son majonchos. El que comía el cipito con cenizas, dije mi abuela a los tiempos de antes va a chover, después es más viejo que mi. Solo llevaba las galletas de Guinea y ya empezaba. Y cuando las hipotas iban a bañar el río sin que les tiraban piedritas. Así que miren Tenchi y Tenchuto como están allá. Ahí está Tenchi y Tenchuto bien en la hamaca, como era la patrona. Tenchi y 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 Tenchi. Todo el día estaba en la hamaca. Qué fuerte, estoy muy fuerte. ¿Por qué sí? Ya está llorando. Ya está llorando. Ya está llorando me tiene. Ya está llorando me tiene. No te va a tratar como yo. Ay pues ya va como yo. No te lo va a tratar como yo. Ya es de que ya lo pegó ya. Ni me acordaba, mire esa canción. Ya ahí está. Ahí está. Ya tu papá. Por darle la vida. Al amor de mi vida. Obvio que hablo de ti. ¿De quién? Tal vez no va a ser cocido, pero ahumado bien que vamos a comer. Pero el que van a cocer, van a cocer. El que van a cocer, pueden cocer. Va a quedar más nero que la Jessica, pero no. Así es la vida. A plan encuentro. Para que les hace falta, ¿verdad? El pegote. El pegote. El pegote como que huele a este punte. Como que huele a pagar el malo. Ay, Martín. Un bolado. Ay, Martín. Yo la paja. Oye, la Yasmín se sacrificó la camisa. Se sacrificó. Sí. Oye, ahí está. Eso, Yasmín. Se ha ganado un otro, ¿cómo se llama? Doble ha ganado ahorita. Un doble majoncho. Siempre lo iba a agarrar. Vaya. Esto yo iba a comer. Oye, a mí come doble ahora. Dos churros. Tres, cuatro. Dos, dice. Ni me agarre el otro. A ver quién lo agarro. 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 Si vos agarra yo todos los camarones. A acabar. O los tomates. Ustedes dejaron los tomates. Primero agarro los camarones. Y después de lo que sobró agarro tomates. Sí. No, una. Así salió a tres camarones. Para que disparen los tomates. Los tomates. El cevichero feliz. Tomatero feliz. Tomatero feliz. ¿Solo tomate? Sí. Es decir, le comenten cuando hacen los likes. Ya no le digan el cevichero feliz. No cae el tomatero. Sí. Mucho camarones. No, pero aquel día el coctel con un poquito de camarones y un poquito de charrua llevaba. Y qué rico. Porque era mixto. No han ido a probar lo que hace el chapín. El que está en el zapote. Yo, yo sí. Ese maestro sabe prepararlo. ¿Qué día ponen todos los días? Todos los días pero en cara sucia. Pero en cara sucia. Ya es güey. Ahorita creo que anda aquí. No, no estoy si comiendo mondejo cada vez que lo ponen. Y barato. Sí lo da súper barato. A dos dólares, tres dólares. Hay días cinco, días siete. Todo bien. Pero mixto. Los sábados en el kender lo vas allá. Sí. Ahí por la placita. Pero demasiado. Sí. El le echa otra especie. Le echan una salsa y todo eso. Ajá. Vieras qué bueno. Ya la trae del México. Aquí estamos dándole. La salsa. Lleva una salsa de ostro. Aquí no le echan esa. No, no hay de esa. No. Echan una salsa y le echan otro tipo de marisco. No me acuerdo qué más, pero es rojo. Qué bueno. Eso le da sabor muy mesto. Y le echa un chile preparado que él anda en un botecito. Ya él anda preparado. Pero vieras qué bueno. Ey mixto. Te le echa esta concha. Demasiado. Vieras qué bueno. Y bien barato. Y bien barato. Súper cómodo. Qué bueno barato. Ah. Sí, sí. Yo acá. Sí. Prueba la vez. Está bueno. El sabinacho le faltó bastante. Sí. Debe ser preparado. Sí. Quedó rico. Ese sí lo disfruté. Ajá. Sí quedó bueno. Vamos a hacer otro más grande después. Y vamos a traer churros. Y gaseosas. Y vamos a hacer un cumpleaños ahí. Jajajaja. Un cumpleaños. Generando el cumpleaños con el vinacho allá mismo con el título del video. Vaya, este es más simple. Allá, así era, este, encima perdía, ¿verdad? Yo creo que todo el desconsciente que yo quiero esto, el buce lo hace Miguel, ahorita yo te voy a pedir. Más luchan con camarones quisiera yo. Sí, mucho más luchan. Ya mañana, ando mañana a ver ahora. ¿Sabes? Vamos a ver ahora. Sí hombre, miércoles se lo va a tener. El miércoles es el vinacho y... Si yo pensé que era el vinacho y íbamos a llenar el carro. ¿Sabes otra vez? Pa' pues que se haga pues. No, de verdad ya. Vamos a ir a las calles así. Regalando. Regalando ese vinacho. ¿El cilantro? El cilantro. Yo no soy el cilantro. La mamona, la mamona, a ver qué puchito va a hacer. Le faltó el pepino también. Ah, para abajo. Le faltó el pepino, el marinero. Que hay hambre.